Despierto en la madrugada, no hay descanso, no hay nada Solo el camino duro, para llegar al futuro Cada golpe, cada sudor, fortalece mi valor En el ring la vida juego, pero nunca temo y lucho luego Soy el pelador, lucho sin temor Sacrificio y dolor, mi alma en cada golpe sudor Mis sueños me mantienen vivo, en un mundo tan agresivo Cada día es una batalla, pero la gloria no me falla Soy el peleador, lucho sin temor Sacrificio y dolor, mi alma en cada golpe sudor Dura es el camino, pero vivo el destino Con cada golpe, con cada herida En el ring encuentro vida Soy el peleador, lucho sin temor Sacrificio y dolor, mi alma en cada golpe sudor Soy el peleador, lucho sin temor Sacrificio y dolor, mi alma en cada golpe sudor Yo no sé el camino, pero vivo el destino Con cada golpe y con cada herida En el ring encuentro vida Uh 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 Gracias.